Pero ahora veo las fotos de antes y digo, ay, tenían razón, todo lo que decía. Luego del increíble cambio que ha tenido Chiquis Rivera con el cuerpazo que ahora luce, termina aceptando que ha pasado por una transformación e incluso le dio la razón a sus haters. Siempre he sido una mujer segura, me he sentido sexy, pero ahora veo las fotos de antes y digo, ay, tenían razón. Sin haberle prestado tanta atención a su figura, Chiquis es sincero diciendo que nunca se miró gorda. Yo no me miraba así. Pero ahora que pudo comparar su antes y después, llegó a reclamarle a su novio el por qué no le había hecho ver que se andaba subidita de peso. Hasta le pregunto a mi novio, le digo, Emilio, ¿cómo no me decías? Digo, pues yo te miraba hermosa. Emilio, su nuevo galán, le ha venido a cambiar la vida, pues ahora le trae paz y felicidad, esa paz que ella tanto anhelaba para su vida. Y en cuanto así ya viven juntos, la hija de Jenny Rivera confirmó que en efecto ya comparten casita, pero la suya porque es la más grande. Fue algo que pasó así, o sea, orgánicamente, ni lo platicamos, nomás le decía, ay, te extraño, vente acá a la casa o me voy a la tuya y así. Y él sigue con su depa, pero igual. Entrando un poquito en el día a día, la cantante también nos compartió que hay que hacer es de ambos, sin tocar el lavado de la ropa, ya que ahí sí Emilio es un poco más delicadito. O sea, dice, ok, si él cocina, pues yo lavo los trastes, y así nos turnamos, ahí lava su ropa, yo lavo la mía, porque le gusta de cierta manera. Pero si bien las cosas con su pareja van viento en popa, Chiquis ha caído en cuenta que los años se pasan volando y es por ello que anda ilusionada por convertirse en madre. Además, una de las cosas también importantes que está viviendo Chiquis es que quiere volver a casarse porque dice que ha encontrado el hombre que la vida le estaba guardando para ella en este momento. Tiene una relación hermosa con Emilio, además que la apoya muchísimo en su carrera, como debería ser. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Chiquis Rivera exhibe el arreglito estético que le arruinó las piernas, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.